¡Fuicente López! 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 Y yo lo presentí cuando habló sin mirarme Sin un rastro de rabia y la luna no pudo aguantar Tanta tristeza a la vez y se la llevó Lejos de aquí se la llevó Lejos de todos, lejos de mí Lejos, muy lejos de un sueño infantil Lejos de mí Lejos de mí Por ella las puestas de sol y las madrugadas Por ella los sueños de amor y las noches amargas Por ella las palabras bellas, las dulces canciones El llanto, la risa, el abrazo, las cavilaciones Y por ella cada despertar, cada sentimiento Las flores, la luz, el calor, el fuego, la tierra y el agua Azules y grises recuerdos del cuerpo y el alma Por ella la luz, la luz, la luz, la luz, la luz, la luz Por ella conmigo En la luz, la luz, la luz, la luz, la luz, la luz, la luz Por ella, el Bucintin Por ella miro siempre el sol desde mi ventana Por ella tengo una ilusión en el fondo del alma Por ella me imagino el cielo como un beso eterno Por ella me pongo a cantar aunque esté sufriendo Por ella la contradicción y los desvarios Por ella cada sin sabor, cada sin sentido Las lágrimas, las puñaladas, también las caricias Los celos, la furia callada, mi mejor sonrisa Por ella mis aspiraciones y mis fantasías Por ella mis desolaciones y mis alegrías Suspiros, corazón, pasión, poemas y plegarias Por ella fue el amor y el odio, la paz y el tormento Por ella la ilusión y el paz de vivir queriendo Por ella sigue viva la estrella que guía mis pasos Por ella no me ha desmoronado ante los fracasos Oh, 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 oh Música Por ella miro siempre el sol desde mi ventana Por ella tengo una ilusión en el fondo del alma Por ella me imagino el cielo con un beso eterno Por ella me pongo a cantar aunque esté sufriendo Música Vicente López Soy uno que vive galopando a todo lo que puede y algo más Y aunque me caí más de mil veces siempre me he sabido levantar Soy cuando me deja el caballero Tengo buen perder y buen ganar Y sé que no hago nunca lo que quiero Exactamente igual que los demás Y es que yo soy uno que quiere ir más alto Que solo vive luchando para triunfar y triunfar Porque yo como soy uno que puede en el viento Sin descansar ni un momento Y sin rendirme jamás Música Nunca me importo lo que no tengo Prefiero siempre dar que decidir Dicen que a veces soy igual que un niño Y que si no hago daño soy feliz Soy uno que ama cuando ama Y no me importa nada confesar Que soy sentimental de buena gana Y si alguien me lo nota me da igual Porque yo soy uno que quiere ir más alto Que solo vive luchando para triunfar y llegar Porque yo soy uno que quiere ir más alto Porque yo soy uno que vuele en el viento Sin descansar ni un momento Y sin rendirme jamás Música Al camarón que se duerme se lo lleva la corriente Pero ahora es así Al camarón que se duerme se lo come otro camarón Y es que yo soy uno que quiere ir más alto Que solo vive luchando para triunfar y triunfar Porque yo soy uno que quiere ir más alto Porque yo soy uno que vuele en el viento Sin descansar ni un momento Y sin rendirme jamás Música Yo me pregunto que magia hay en mi mujer Que de mirarte tiembla mi cuerpo crece mi piel Yo me pregunto si hay hechizo por ese amor Yo me pregunto cual es la magia que hay en tu voz Y me pregunto que será, que será, que será Que será lo que me haces yo Que sin ti no puedo estar Y me pregunto que será, que será, que será Que misterio hay en tus ojos que no logro descifrar Será tu pelo, será tu pelo, será tu risa Será tu cuerpo, será tu cuerpo o tus caricias Será tu pelo, será tu pelo, será tu risa Será tu risa, será tu cuerpo, será tu cuerpo o tus caricias Oye Yo me pregunto si hay hechizo por ese amor Yo me pregunto cual es la magia que hay en tu voz Y me pregunto que será, que será, que será Que será lo que me has hecho Que sin ti no puedo estar Y me pregunto que será, que será, que será Que misterio hay en tus ojos que no logro descifrar Será tu pelo, será tu pelo, será tu risa Será tu risa, será tu cuerpo, será tu cuerpo O tus caricias O tus caricias Será tu pelo, será tu pelo, será tu risa Será tu risa, será tu cuerpo, será tu cuerpo O tus caricias Mira, mira Te amaré Toda una eternidad Ay, 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 ay Ay, 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 ay Música Y me pregunto que será, que será, que será Que será lo que me has hecho, que sin ti no puedo estar Y me pregunto que será, que será, que será Que misterio hay en tus ojos, que no logro descifrar Será tu pelo, será tu pelo, será tu risa, será tu risa Será tu cuerpo, será tu cuerpo, o tus caricias Será tu pelo, será tu risa, será tu cuerpo, o tus caricias Será tu pelo, será tu risa, será tu cuerpo, o tus caricias Será tu pelo, será tu pelo, será tu risa, será tu cuerpo, o tus caricias Música Pero como es posible Música 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 La noche está bella, hay luna y estrella La ocasión es buena para disfrutar En esta semana no aguanto las ganas de inventar mi barra y ponerte a gozar Música Buscaré una chica alegre y gorda Robaré a la vida la felicidad Baila, brinca y salga que el tiempo se pase Y un fin de semana es para gozar familia Música Penas, penas, penas salgan de mi pecho De alegría me quiero vestir Penas, penas a volar al viento Quiero ser libre, alegre y feliz Otra vez Penas, penas salgan de mi pecho De alegría me quiero vestir Penas, penas a volar al viento Quiero ser libre, alegre y feliz Quiero ser libre, alegre y feliz Música Oye Nena, cámbiame la pena por una serreza Música Oye Te cambio una de mis penas Por una de tus frías Hoy me voy de barra Quiero que se salgan las penas Que a mi alma me han hecho llorar Quiero una guitarra con una muchacha Y empezar de nuevo y ponerme a cantar Música No hablaré de amores, no estoy para No me ganó flores, otro día será Hay penas en mi alma y si logro que salga Cantaré a la vida Otra zona será Viene todo conmigo Penas, penas salgan de mi pecho De alegría me quiero vestir Penas, penas a volar al viento Quiero ser libre, alegre y feliz Y dice Penas, penas salgan de mi pecho De alegría me quiero vestir Penas, penas a volar al viento Quiero ser libre, alegre y feliz Quiero ser libre, alegre Y bailar hasta que amanezca Oíte Que si oíte Vámonos Suéltate, suéltate Suéltate, suéltate Vamos A la vista Rocía con agua bendita este negro de Villa Penas, penas salgan de mi pecho De alegría me quiero vestir Penas, penas a volar al viento Quiero ser libre, alegre y feliz Quiero ser libre, alegre y feliz ¡Una bulla! Yo vengo de la tierra humilde Que suda la calle y celebra al ron Te gusta la mujer sencilla En la que brilla más el corazón Mi empeño es saborear el día Sin defraudarme ni a quien me siga Porque mi filosofía es pecar la alegría En cada ocasión La llevo a cualquier esquina Si me odio o me estima Es suya mi canción Camino con la frente en alto Midiendo el paso que atrás quedó Me encanta la crítica franca Y mi fuerza es amplia para lo mejor Mi premio si lo determina Es simplemente una sonrisa Porque mi filosofía es dejar la alegría En cada ocasión La llevo a cualquier esquina Si me odio o me estima Es suya mi canción Me duele el camino Si viene conmigo Gocemos la vida entera de esta noche La gran tristeza Que impida la diversión La sangre de hierro Es de sabía merengue Que vuelve Que desespera Que cierro muchas Que me conmueven Que me convierte en ciclomón Voy siempre rodando derecho No pierdo el tiempo No pierdo el tiempo Donde no hay amor Es mi familia Cada pueblo No importa su raza Ni su posición No cuento robarme su aplauso Con demagogia Ni fantasía Porque mi filosofía Es dejar la alegría En cada ocasión La llevo a cualquier esquina Si me odio o me estima Es suya mi canción Me duele el camino Si viene conmigo Gocemos la vida entera de esta noche La gran tristeza Que impida la diversión La sangre de hierro Es de sabía merengue Que vuelve Que desespera Que hace bronchas Que me convierte en ciclón Y como dice papá Betuda Que vendrá gracias a mí Música Música Mira, mira Música 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 ¡Oh, Mariana! ¡Oh, Mariana! ¡Oh, Mariana! ¡Oh, Mariana! ¡Oh, Mariana! En un nuevo concepto del amor, desde que el momento en que se fue Primavera te deja lo mejor, te pido mi amor Vuelve pronto a mí ¡Oh, Mariana! ¡Oh, Mariana! ¡Oh, Mariana! ¡Oh, Mariana! ¡Oh, Mariana! Cada noche me apuesto con su voz, desde que el momento en que se fue Oh, mujer que te fue con mi pasión, te pido mujer Vuelve pronto a mí ¡Oh, Mariana! 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 Es la puerta que nutre mi cantar Es camino que se abre a mi ilusión Con su gracia robó mi corazón Te quiero tener ¡Ay, dame tu amor! ¡Oh, Mariana! 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 ¡Oh, Mariana ¡Oh, Mariana! ¡Oh, Mariana! ¡La Fuerza! ¡Oh, Mariana! ¡Tengo una papita! ¡Oíste! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, Mariana! ¡Oh, Mariana! ¡Oh, Mariana! ¡Oh, Mariana! Espero probar un dulce final Espero probar un dulce final Me voy, grande a ti Me voy, grande a ti Oh, Mariana, 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 oh, Mariana Vicente López Pero qué va, tú vives en mí Todo lo que miro, todo lo que toco, todo lo que escucho Inevitablemente me recuerda a ti Lo he intentado todo para olvidarte Ya no me quedan estrategias sin estrenarse De nada me han valido los consejos de mis amigos Y al final de las conversaciones caigo contigo Compro un libro y todo leo, voy al cine y todo veo He tratado inútilmente de olvidarte Pero que más, tu sigues aquí Y en el intento de olvidarte, vas bien sentir Pero que más, tu vives en mí Todo lo que miro, todo lo que toco, todo lo que escucho Inevitablemente me recuerda a ti Ay Dios mío, ¿dónde me enteras con mi la vida? A menos, de la fila armónica de Villa Oiga, yo soy de Bona Con capitaleño Y quisiera Oye Mira Pero que más Tú sigues aquí Y en el intento de olvidarte, vas bien sentir Pero que más, tú vives en mí Todo lo que miro, todo lo que toco, todo lo que escucho Inevitablemente me recuerda a ti ¡Felicula! ¿Dónde vete con Vidalina? Y mi mamá que me lo decía, mi hijo Te está metiendo como una loca ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Pómenle la palma y estoy llevando! ¡Oh! ¡Lleva ahí! ¡Uuuh! ¡Una bulla que soy vientina! ¡Oh! ¡Oiga! ¿Cómo me vas a decir que no recuerdas quién soy? No te has cansado de mí, mi ser sangrante de amor ¿Cómo has podido mentir cuando te hablan de mí? Si sabes bien lo que fui, no tienes por qué fingir Si lo has olvidado, hay pruebas y testigos de sobra Te voy a refrescar la memoria, yo fui el protagonista en tu historia ¿Quién te sacó de esa oscura pesadilla en que vivías? Y te salvó del hondo abismo al que caías Y ahora me estallas en la cara, tu ironía descarada Que no conoces a ese hombre que te amaba Con esa amnesia irreal, estás queriendo admitir Tu vergüenza irracional de tener vida por mí ¿Cómo has podido mentir cuando te hablan de mí? Si sabes bien lo que fui, no tienes por qué mentir Si lo has olvidado, hay pruebas y testigos de sobra Te voy a refrescar la memoria, yo fui el protagonista en tu historia Y te sacó de esa oscura pesadilla en que vivías Y te salvó del hondo abismo al que caías Y ahora me estallas en la cara, tu ironía descarada Que no conoces a ese hombre que te amaba ¡Qué mala memoria! Algunos le llaman amnesia, yo le llamo traición Tienes mala, mala, mala memoria, mala Hay pruebas y testigos de sobra Tienes mala, mala, mala memoria, mala Yo fui el protagonista en tu historia Tienes mala, mala, mala memoria, mala Te voy a refrescar la memoria Tienes mala, mala, mala memoria, mala Si tú tienes mala memoria Tienes mala memoria y es mala Oye Vicente López Oye Ay Dios mío, qué bonito es sentirse enamorado Tener a la persona que uno quiere siempre a su lado Disfrutar cada momento, cada segundo Cada espacio de tiempo Ser los dos en uno solo Hasta donde nos lleve el viento Yo sé que me diste porque no puedo estar sin ti Hace tiempo quería decirte que lo mismo me pasa a mí Yo sé que me diste porque no puedo estar sin ti Cuando yo estoy a tu lado me siento un hombre feliz Yo sé que me diste porque no puedo estar sin ti Me gusta como me besas, yo sin ti no sé vivir Yo sé que me diste porque no puedo estar sin ti A mí se me olvida todo cuando estoy junto a ti Tú eres la mujer que yo quiero, tú eres la que me hace feliz Y sin tu cariño, mami, te juro, yo no sé vivir Eres tú mi medicina, la que me sana y que me adivina Y la que me lo cura todo si yo bebe de una pastilla Cuando te veo me contento, cuando te vas me pongo triste Y te lo comprendo cariño, tú vuelvas a ver con mi medicina Ay Dios mío, qué bonito es sentirse enamorado Tener a la persona que uno quiere siempre a su lado A su lado Anaísa Tú eres la persona que yo quiero, tú eres la que me haces feliz Y sin tu cariño, mami, te juro, yo no sé vivir Eres tú mi medicina, la que me sana y que me adivina Y la que me lo cura todo si yo bebe de una pastilla Cuando te veo me contento, cuando te vas me pongo triste Y te lo comprendo cariño, tú vuelvas a ver con mi medicina Ay Dios mío, qué bonito es sentirse enamorado Tener a la persona que uno quiere siempre a su lado Tú eres la jefa que yo quiero, tú eres la que me haces feliz Y sin tu cariño, mami, te juro, yo no sé vivir Eres tú mi medicina, la que me sana y que me alivia Y la que me lo cura todo si yo bebe de una pastilla Cuando te veo me contento, cuando te vas me pongo triste Y te lo comprendo cariño, tú vuelvas a ver con mi medicina Ay Dios mío, qué bonito es seguirse enamorado Tener a la persona que uno quiere siempre a su lado A su lado Figuero Ay, ay, ay Ay, 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 ay Yo dejé mi corazón que solo vive En un maico rincón de mi caribe Yo dejé mi corazón que solo vive En un maico rincón de mi caribe Una suave brisa me la trajo desde el mar Y todo mi cuerpo se llenó con sus sueños Desde ese momento Desde ese momento tengo ya sabor a sal Desde ese momento tiene nombre mis besos Yo dejé mi corazón que solo vive En un maico rincón de mi caribe Yo dejé mi corazón que solo vive En un maico rincón de mi caribe No vengan piratas que no hay nada que robar Que ella ya no es dueña de lo que antes tenía Porque un maico rincón de mi caribe Porque un maico rincón de mi caribe Mira, mira, mira Ay, 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 ay Yo dejé mi corazón que solo vive Yo dejé mi corazón que solo vive En un maico rincón de mi caribe Ninguna tormenta apaga el eco de mi caribe Ninguna tormenta apaga el eco de mi voz Y no calma mi anciena ninguna sincena Ninguna gaviota vuela a tierra tan veloz Como lo hago yo cuando la red está llena Yo dejé mi corazón que no hay nada que robar Yo dejé mi corazón que solo vive En un maico rincón de mi caribe Yo dejé mi corazón que solo vive En un maico rincón de mi caribe No vengan, vengan Lleguen yo Yo dejé mi corazón que solo vive En un maico rincón de mi caribe Yo dejé mi corazón que solo vive En un maico rincón de mi caribe Yo dejé mi corazón que solo vive En un maico rincón de mi caribe Yo dejé mi corazón que solo vive En un maico rincón de mi caribe En un maico rincón de mi caribe ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!